Vale, chicos, si queréis aprobar este examen de geología, tendréis que ponerse en la mina a picar. ¡Dagar! ¿Por qué nos hacen hacer esto? ¡Nunca antes había hecho un trabajo tan duro como este para una clase! ¡Sí! ¡Yo tampoco! ¿Por qué tenemos que venir a la mina? ¡No tengo ni idea! Hermano, esto es una tontería. Va a ser un poco difícil, así que daos prisa, chicos. ¿Tenéis un pico? ¡No traje uno! ¡Sí, pero no es para ti! ¡Es mi pico! ¡Ah! ¿Puedo usarlo? ¡Por favor! ¡No puedo suspender! ¡No! Necesito ocuparme de lo mío. Déjame ver, ¿qué puedo entonces picar por aquí? ¡Este trabajo es una tontería! ¡Dagar! Intentemos conseguir algunos de los mejores minerales aquí abajo, ¿vale? ¡Vale! ¡Sí! ¡Como la redstone! Bueno, la redstone está bien, aunque yo prefiero los diamantes. Ojalá hubiesen, no sé, algo de nederita por aquí o algo... ¿A qué te refieres? Ya sabes, la nederita es mejor que la redstone. La redstone es mucho mejor. No, Dagar, de todos modos, creo que la nederita se los encuentra en el neder, así que no la encontraremos. ¡Oye! ¡Espera! ¡Aquí hay diamantes! ¿Qué pasa? ¿Puedo usar tu pico? Me dura la mano. ¡No! ¡Aléjate! ¡Que es mi pico! Entonces me pondré aquí a recoger lo que minas. ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Profe! ¡Profe! ¡Qué pasa! ¡Me voy de aquí! ¡Eh! ¡Esa ya me está robando! ¿Estás seguro? Parece que está minando. ¡No! ¡Me ha robado los diamantes que he minado yo! ¡Estoy minando por mí misma! ¡Ah! Deberías haberla visto. Ahora está actuando como si fuera inocente. Literalmente hace cinco segundos estaba robando mis minerales, así que supongo que voy a venir por aquí y pillar mis cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo ponte a trabajar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pillaré mis minerales! ¡Ah! ¡Qué molesta esa chica de clase! Siempre robando todos los minerales y ni siquiera se trajo el pico ni nada. ¡Espera! ¡¿Qué? ¡No! ¡No la robo más! ¡Oh! ¡Profesora! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Me robó de nuevo! ¿No la has visto? ¡Eh! ¡Solo estoy mirando con mi mano! ¡Madre mía! ¡Que está mintiendo! ¡Oh! ¡Pues no lo creo, chico! ¿Sabes qué? Entonces me voy a otro sitio, a otro lugar donde nadie me moleste. No lo sé, quizá debería acabar directamente hacia abajo y nadie me encontrará. Así podré conseguir cosas secretas. Déjame ver, ¿alguien me está mirando ahora mismo? ¡Parece que no! ¡Entonces es hora de bajar hacia abajo! ¡Sí, sí, sí! Yo sé que la profesora siempre me dijo que no hiciese esto. ¡Pero siento que puedo encontrar aquí mejores minerales como megadiamantes o algo así! ¡Solo tengo que llegar a la zona de la piedra profunda porque ahí es donde se encuentran la mayoría de diamantes! ¡Espera a caer! ¡Estoy aquí! ¡Esto es perfecto! ¡Espera! ¿Ese de ahí es Johnny? ¿Cómo ha llegado Johnny aquí abajo? ¡Espera a qué! ¡Johnny! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Chom, chom! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡La lava, la lava! ¡Ah! ¡Espera a qué! ¡Qué raro! ¿Qué ha sido eso? Quizá no fue tan buena idea acabar hacia aquí abajo. Necesito encontrar una forma de volver arriba o algo, aunque espera... ¿Qué es eso de ahí? ¡Madre mía! ¡Es como un altar! ¡Parece el mineral más raro que he visto en mi vida! ¡No sabes qué! Aquí fue donde murió justo Johnny. ¡Lo voy a agarrar! ¡A ver qué es! ¡Sí! ¡Voy a agarrarlo! ¡Espera! ¡Orbe oscuro! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Despierta! ¿Qué ha pasado? Te quedaste dormido durante la competición. No me dormí. Creo que me desmayé o algo así. No, solo creo que estás en muy mala forma. Espera, ¿fue por esta cosa, cagario? ¡Porque uno de mis corazones está completamente oscuro! Espera, ahí tus brazos están como muy negros, ¿no? ¿Negros? ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo ha pasado esto?! ¡Pon! ¡Déjame quitártelo rápido! ¡Dagar, Dagar, para! ¡Esto no está funcionando! ¡Déjame intentar lavarlo o algo así! ¡Deja que me lave por aquí! ¡Tal vez si lo remojo esto podría funcionar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vale, Dagar! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Pon! ¡Debes de tener cuidado! ¡Estoy siendo cuidadoso! ¡Solo estoy tratando de lavarme! ¡Vale! ¡Oh, madre mía! ¡Ten cuidado! ¡Dagar, ¡estoy siendo cuidadoso! ¡Solo quiero frotar mi cuerpo contra el agua! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡A mí sí te ahogas! ¡Que no me iba a ahogar! ¡Solo iba a lavarme! ¡Oh, no! ¡He necesitado quitar todo el agua de aquí! ¡En fin! ¡No tengo idea de nada de lo que ha pasado! ¡Pero si no consigo minar durante la clase, suspenderé la asignatura! ¡Oh, no! ¡Eso sería muy malo! ¡Vale, vamos! ¿Tienes alguna forma de volver arriba o algo? ¡Sí, bajé porque vi un agujero! Bueno, ¿y cómo subimos entonces? ¡Vamos, sígueme! ¡Bien! ¡Vamos, Nacho! ¡Por aquí mismo! ¡Oh, perfecto! ¿Dónde están la profesora y el resto de estudiantes? ¿Qué es? Están en la escuela, Nacho. Espera, ¿en serio? ¡Tagare! Olvidé mencionarte que mientras estaba en la mina creo que vi a Johnny por ahí abajo, pero no parecía realmente Johnny. ¿A Johnny qué? Sí, parecía como un monstruo o algo así. ¿Estáis seguros de que solamente estás alucinando? No, no fue una alucinación. O tal vez sí lo fue. ¡Me estás diciendo tonterías! ¿En serio? ¿Estoy imaginando cosas de verdad? No lo sé. Todavía tengo esta cosa en mis brazos. Me hace sentir como sucio. Oye, Dagar, espérame, ¿vale? Dagar, una pregunta. Dime, Nacho. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? No lo sé, como unas horas. ¿Qué? No me lo puedo creer. Si para mí fueron unos segundos. ¡Pues estuviste todo el día! ¡Oh, no! Esto del corazón oscuro y de mis brazos me está pareciendo muy extraño. Bueno, tengo ganas de enseñar lo que mine. Yo supongo que sacaré un 7 o algo así. O quizá un sobresaliente, ya que tengo mucha redstone. No estoy tan seguro de eso. Bueno, bueno, por fin habéis vuelto. Sí, tuve que volver a por él. Lo siento, de veras. Entregad vuestros proyectos, ¿vale? Bueno, no pude hacer mucho, pero esto es lo que tengo. ¿De verdad? ¿Esto es todo? Y esto es todo lo que tengo yo. ¡Madre mía, pero si Dagar minó mucho más que yo! Buen trabajo, Dagar. Dagar, vale, tú tienes un sobresaliente y Nacho, tú un suspenso. ¿Un suspenso? ¿Pero qué? Sí, apenas me diste algo. Te traje diamantes. Eso debería ser un aprobado por lo menos. No, no. Necesitas hacerlo mejor la próxima vez, ¿vale? Vale, vale. Está bien. Clase terminada, chicos. Dagar, vámonos a casa. Sí, probablemente es lo mejor. Esta ha sido la peor clase que he tenido en mi vida. Juro que di lo mejor de mí. Lo siento, Nacho, pero debes concentrarte más la próxima vez. No me concentré. Ni siquiera viste lo que me pasó, Dagar. Bueno, te quedaste dormido. Que no me quedé dormido. Chicos, hola. Hola, Abby. ¿Terminaste tu clase también? Sí, estoy esperando a Lía, así que dadle un segundo. Bueno, vale. ¿Cuánto tiempo va a tardar, Lía? Está terminando una prueba que yo terminé súper rápido porque, ya sabes, estoy súper lista. Ah, Abby, esa prueba fue súper difícil. Sí, pero Lía, si era física básica. Bueno, como sea, chicas, vamos. Estamos caminando a casa. Nosotros estábamos en la clase de geología. ¿Y qué tal? Pues, Nacho, se desmayó. No, no me desmayé. Sí que lo hiciste. Te encontré en la mina, en el suelo. Madre mía, la verdad que eso sí que es un poco vergonzoso. Espera, Nacho. Tus brazos se ven como muy oscuros, ¿no? Sí, supongo que es por el carbón en el que caí o algo así. ¿Te sientes bien? Déjame tocarte la frente. No, para. Ay, ay, ay. Sí, eso, déjame ver. Me siento bien, chicos. Dejad de preocuparos tanto por mí. Déjame ver tu frente un momento. ¡Tágar, para! Ey, no le golpees. Sí, tenemos que comprobar que estés bien. Otra vez, no os preocupéis por mí. Solo tengo los brazos raros y un corazón de color oscuro, pero no pasa nada. Este día ha sido agotador. Estoy cansado de ir a las minas y suspender exámenes. Chicos, me voy a dormir. ¿Qué? Déjame en paz. Necesito un tiempo a solas. Vale, vale, vale. Está bien. Ah, vale. Nos vemos luego. Ah, siempre me encanta dormir después de la escuela. Es como lo más relajante que hay. Aunque, espera un segundo. Ahora tengo otros corazones oscuros. ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Juraría que solo tenía uno al principio, pero bah, creo que esto da igual. No pasa nada. No creo que tenga nada que ver con el orbe este ni nada de eso. Así que creo que voy a echarme una cabezadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué raro. Algo se me ha quedado atascado en la garganta. ¡Madre mía! Creo que me he tragado un bicho o algo así mientras dormía. Y como que me duele la espalda. ¡Tengo que ir al baño! ¿Ya es de noche o qué? Me he sentido como si hubiese dormido una eternidad o algo así. ¡Espera! ¡Un segundo! ¿Qué, qué, qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi ropa y con mis corazones? Porque ahora tengo nueve corazones oscuros. ¡Madre mía! Esto es una locura. Tengo que contárselo ya, Dagar. Tengo que contárselo ya, Dagar. ¡Doctor! ¡Espera, Dagar! ¡Wa! ¡Espera, Dagar! ¡Soy yo, soy yo! ¿Quién eres tú y dónde está mi amigo Nacho? Yo soy Nacho. Espera, ¿cuál es tu color favorito? En el azul, obviamente. Bueno, es que parece que te gusta el gris oscuro. No, pero no sé qué me ha pasado. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? No lo sé, como unos días. ¿Qué? ¿Días? Sí, dos días exactamente. ¿En serio dos días? ¿Y entonces he faltado a la escuela? Bueno, otros días sí, pero hoy es sábado el mejor día de todos. ¿Qué? Madre mía, esto no es nada bueno. ¿Y eso por qué? No sé qué me está pasando, Dagar. Me siento diferente, me siento como asqueroso y sucio. Pero si parece que solo cambiaste de ropa. No lo hice, juro que estaba durmiendo. A menos que alguien entrara a medianoche y lo hiciera. Pero yo no. Bueno, quizás deberías ir al médico. No necesito ir al médico. No pueden ayudarme con esto. Sí pueden. No, no pueden. Probablemente es solo estés enfermo o algo así. ¡Venga, vamos! No, Dagar, madre mía, ¿en serio? Nacho, ¿y si te quedas así para siempre o incluso te mueres? ¡Es verdad! Tienes razón. Voy a morir por los corazones negros. Y si no cumplo mi sueño de ser youtuber... ¡Vamos, vamos, entra! Estoy muy preocupado. En realidad seguro que no es para tanto, ¿eh? Mola, doctor. Mi amigo me obligó a estar aquí, pero en realidad yo no quería venir a ver. Bueno, ¿cómo puedo ayudarte? ¡Se está muriendo! Oye, oye, que no me estoy muriendo. Simplemente me desperté hoy y nueve de mis corazones están como muy oscuros y mi ropa también. Vamos a ver qué puedo hacer, amigo mío. ¿Puedes arreglarme? Sígueme a una habitación. ¿Y hay algún medicamento que puedas darme ahora mismo o algo así? Escucha, aún no estoy seguro. Necesito hacer un diagnóstico. ¡Oh, no me gustan los diagnósticos! ¡Me duelen! Ven a la habitación número 3. Vale, pero solo hazlo rápido, por favor, ¿vale? De acuerdo, déjame mirar en la computadora. Te conectaré a algunas vías intravenosas. Vale, vale. ¿Qué? Nunca había visto algo así. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está sucediendo? La computadora se está volviendo loca. ¿Qué? ¿Entonces no debo de tener ninguna solución para esto? Es un caso raro. Nunca había visto algo así antes. Vaya, tengo miedo. Ay, ay, ¿qué fue eso, doctor? ¿Hay algo en tu habitación? Eh, no, no, aquí no hay nada. ¡Ay, qué me ha pasado! ¿Qué es eso? Que no está pasando nada. No estoy haciendo nada, amigo. Vaya, esto es bastante serio. Deja que hable con tu otro amigo. Espera, espera. Me da la sensación que acabo de perder un corazón. Tengo 9 en vez de 10. ¿Qué está pasando? ¡Hola, doctor! Eh, ¿dónde te encontraste con... Ya sabes, esa cosa que tiene? Eh, ¿en una cueva subterránea? ¿Una cueva subterránea? Sí, estaba cavando hacia abajo en clase de geología y encontré esta esfera de aquí. ¡Oh, no, madre mía! Tienes que volver eso a donde la encontraste. ¡Sal de aquí! Bueno, se me olvidó un poco donde la encontré. Cabe directamente hacia abajo al azar. Eh, sí, no sé lo que es. Podría ser un virus alienígena o algo así. ¡Lárgate! Eh, ¿podrías llevártela en serio? No, yo no quiero un virus alienígena. ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Oh, no quiero esta cosa! ¡No la quiero! ¡Madre mía, Dagari! ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a seguridad. Eh, creo que eso significa que esto es malo. Sí, creo que estoy infectado. ¡Esperate! ¡Fuera aquí, chicos! ¡Ah, no, vuelvo a correr! ¡Ven aquí, ven! ¡Ni siquiera hice nada, ni siquiera hice nada! ¡Solo intentaba conseguir ayuda del médico! ¡Oh, madre mía, corre, Nacho! ¡Vale, vale, ya estamos saliendo! ¡Deja de perseguirnos! ¡Para, para! ¡Oh, no somos bienvenidos, Nacho! ¡Fuera de aquí! ¡No queremos aquí tu virus alienígena, chicos! ¡Ey, que no soy ningún alien! ¡Ah, en fin! ¡Hola, vi, hola, Lía! Nacho, ¿estás bien? Sí, ¿qué dijo el médico? Pues nos echaron del hospital y lo cerró. ¿Por qué, eh? ¿Cómo pueden cerrar el hospital si nunca cierran, verdad? No lo sé y siento que deberían curarme en lugar de echarme. Sí, eso es lo que yo digo. ¿Cómo estás? Te ves más oscuro. Sí, no tengo ni idea de lo que pasó, pero supongo que fue por esta esfera de aquí. ¿Qué es eso? La verdad que no tengo ni idea. ¡Uh, pero se ve bastante chulo! Me quedé dormido en mi casa y cuando me desperté, todo se volvió oscuro. ¿Sientes algo diferente o sigues sintiéndote como Nacho? Sigo sintiéndome como Nacho. ¡Qué raro! ¿Estás seguro de que no eres malvado o algo así? No, claro, sigo siendo el mismo, te lo mostraré. Todo lo que hice fue despertarme en casa y me sentí normal. Luego salí y ¡pum! Pasó esto. Bueno, tal vez deberíamos de seguir tus pasos. Sí, volvamos a mi casa, quizás así descubrimos algo. Vale, chicos, mirad, estaba mi habitación y... ¿Qué le pasó a mi casa? ¿Y eso? ¿Qué le pasó a tu casa? Se ve diferente. Juro que yo no hice eso. ¿Por qué está oscura? No lo sé, se lo iba a mostraros cómo salí de la cama. Chicos, tenéis que creerme, no estoy haciendo nada de esto. Mmm, sospechoso. Eso es lo que pienso yo. Chicos, y ahora, espera, solo tengo ocho corazones. ¿No deberías de tener diez? Sí, pero ya he perdido dos. Oh, madre mía, qué raro. Oh, se está muriendo lentamente. Creo que sí, me voy a mi casa, que nadie me hable. No, tenemos que ayudarte. ¡Alejaros fuera! Pero vas a morir. No, vete, no quiero que estéis en mi casa, de verdad. No, no nos vamos a ir hasta que tengas tus diez corazones. Vale, está bien, pero tendremos que averiguar qué es lo que está haciendo esto. Podría ser algo en tu casa como un virus. Ah, no hay ningún virus en mi casa, Lía. No lo sé, vamos a empezar a buscar. Lía, que no hay ningún virus en casa. ¿Qué estás haciendo? Oh, bueno, tienes que comprobarlo dos veces. ¿Comprobarlo dos veces? Espera, se considera eso un virus. ¡Hey, Richard! ¿Por qué estás en mi casa de nuevo? ¿Por qué, colega? Te vi cambiar tu lugar a negro y me gusta. ¿Por qué te gusta el color negro? El azul es mucho mejor. No, me distraía mucho, pero puedo estar dormido tranquilo ahora que todo está oscuro. ¿Sabes cómo sucedió todo esto? En fin, creo que me acaba de ignorar un vagabundo. Así que simplemente vamos a seguir buscando. Que no hay ningún virus. ¡Hey, madre mía! ¿Qué estás haciendo? Estaba solo mirando fuera. ¿Por qué ha roto mi ventana? No rompí tu ventana. Pero si te vi romperla. ¡Eli, ¿y tú también qué haces? No rompí tu ventana. Madre mía, voy a llamar a los mireros y decir que sois vosotros los que habéis reventado las ventanas. No lo hicimos. De todos modos, podemos salir de mi habitación. No hay nada aquí, aunque... Espera, ¿por qué hay un libro aquí? Muy sospechoso. Uno de vosotros lo ha puesto, ¿verdad? Pero yo no puedo leerlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir? Que no puedo leerlo. Quita, deja que lo intente. Espera, creo que yo sí puedo leerlo. Y aquí pone... Y en la décima hora, ¿la oscuridad llegará? ¿Qué? Eso suena como una película. ¿Estáis escuchando esto, chicos? Sí, y son las doce. Pero solo tiene una página. Entonces es un libro bastante aburrido. Eso es raro. Espera un momento, chicos. Solo me quedan siete corazones. ¡Oh, madre mía! Acabo de darme cuenta de lo que supone que dice. Aquí pone, en la décima hora la oscuridad llegará. Eso significa que en la décima hora perderé todos mis corazones. ¡Esperderé mi vida! ¡Y estoy perdiendo como un corazón por hora! ¡No puede ser! Vamos, Nacho. ¿Estás segura de que hay algo más que buscar por aquí? Sí, ¿cómo que? No puede ser. Seguro que encontramos algo que te ayude. Si pierdo un corazón por hora, cuando llegue a cero, pues no sé qué me pasará. Pero os aseguro, chicos, que no hay nada en mi casa. Abby, deja de romper las ventanas. No hay nada aquí, pero debemos de buscar por todos lados. Madre mía, ¿y qué hay de Richard? Oye, Richard, levántate. Todavía estás dormido. ¿Puedes ayudarnos, Richard? ¿Qué te ayudo? Tienes que ayudarnos a encontrar pistas de lo que está pasando conmigo. Espera, encontré algo. ¿El qué? ¿El qué? Seis de carbón. Eso no es una pista, Abby. ¿El carbón sospechoso? Sí, no sé, porque a ti no te gusta el carbón. También quería mencionar que encontré un montón de carbón. Robé un poco porque pensé que no lo necesitabas. Espera, ¿cuánto carbón? Eh, como dos stocks. Venga, dámelo, venga, tío. Ah, estaba por todo a tu casa. Pensé que podía cogerlo. ¿Por qué tendría tanto carbón en mi casa? Esto no tiene sentido. Ah, sí, esto es como muy raro. En tu dormitorio también hacía mucho frío. ¡Esto cada vez es más extraño! ¡Debo de estar maldito! Entonces, ¿a dónde vamos? No sé qué podemos hacer. No sé, ¿a dónde vamos? Podríamos ir a la escuela. No me espera, tienes razón. Eso es muy inteligente. Creo que la escuela está cerrada ahora. Pero necesitamos encontrar una forma de entrar. Aquí fue donde empezó todo. ¿Y cómo lo haremos? No lo sé. La verdad, aunque parece que hay un guardia de seguridad en la entrada. ¡Oh, no! Mejor pasemos de largo. Tenemos que encontrar con la forma de entrar dentro. Oye, chicos, tengo una idea. Yo entraré y lo distraeré mientras vosotros os coláis. ¡Oh, creo que es una idea genial! Vale, pues, vamos por aquí, chicos. ¡Vamos, vamos! ¡Seguidme! ¡Eh, colega! ¿Tienes algo de cambio? Eh, tienes que salir de aquí, amigo. Solo dame algo de cambio, por favor. Vamos, no, no. ¡Lárgate de aquí! ¡Ah, por favor! Solo quiero ir a comprar al McBlock. ¡Ah, me he olvidado hoy! ¡Vete! ¡Venga, chicas, seguidme! ¡Por este lado! ¡Corred, corred! ¡Oh, madre mía! ¡Ha sido una distracción perfecta! ¡Sí, perfecta, perfecta! ¡Y Richard es un valiente! Menos mal que vino con nosotros. Y, bueno, vamos a ver cuál es la clase donde sucedió todo. ¡Fue esto de aquí! ¡Fue esto de aquí! ¿Creéis que la profesora hizo algo? ¡Sí, creo que sí! ¡Sí, yo también! ¡Revisad las mesas! Probablemente haya algo por aquí. ¡Qué raro! ¡Eh, chicos! ¡Por aquí hay carbón! ¿Eh, por qué hay carbón en los pupitres? ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Eh, chicos! Estoy intentando pegarle, pero no funciona. ¡Ah, tenemos que largarnos de aquí! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Nunca nos alcanzará! ¡Corred, corred! ¡Ay, rápido, rápido! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, Nacho, se ha atrapado! ¡Oh, espera! ¿Qué le está pasando? ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué le pasa? Oye, ¿estás bien? ¡Oh, no puede ser! ¡Ha muerto por agarrarme y por cogerme! ¡No lo entiendo! ¿Qué ha sido eso? Creo que ese tipo ha muerto porque te tocó. ¿Eso es en serio? Sí, eso parece. Así que, ¡aléjate de mí! ¡Ah, déjame intentarte tocarte también! Bien, quiero ver cómo se siente. ¡Espera, no, Richard! ¡No, no, 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 no! Bueno, no parece estar pasando. ¡No, no, no, no! ¡No, Richard! ¡Richard, no, Richard, no, no! No me lo puedo creer. ¡Oh, madre mía, ayuda a alguien! ¡Tenemos que mantener la distancia! ¡Ah, en serio, Javi! ¡Mírame! ¿Acaso soy feo o algo? No, no, pero, por favor, no me toques. ¡Lía, ayúdame, por favor! ¡Chicos, no quiero estar contaminando todo el resto de mi vida! ¡Oh, pero no te acerques, por favor! ¡Espera, creo que perdí otro corazón! ¡Estoy en cinco! ¡No moriré pronto si no solucionamos esto! ¡Esto definitivamente es malo! ¡Es todo culpa de esta esfera de este orbe! ¡Tenemos que devolverle a las minas! ¡O al menos eso es lo que dijo el médico! ¡Oh, sí, creo que debemos de bajar allí! ¡Vamos rápido! ¡Sí, chicos, vamos rápido! ¡Chicos, chicos, ya estamos en las minas! Aunque, espera, ¿esto qué es? ¡Las minas están cerradas! ¡No entiendo nada! ¡Hay alguien aquí dentro! ¡Hola, hola! ¡Alguien dentro de la mina! ¡Espera, un minero! ¡Ey, no te veo! ¡Sala aquí! ¡Oye, ¿por qué las minas están cerradas? ¡No lo entiendo! ¡Oye, vosotros entendéis algo! ¡Pues yo no! ¡Yo tampoco! ¡Oye, por un cartel o algo! ¡No te entendemos! ¡No te entendemos! ¡Espera, ¿qué? ¿Por qué has abierto? ¡No me dejas pasar! ¡Explícanos ya lo que está pasando! ¡Espera, ¿qué? ¡Cerrado por contaminación! ¡No, no! ¡Tiene que ser por mi orbe y por todo esto que me está ocurriendo! ¡Es por el virus! ¡Oye, minero, ayúdame, por favor! ¡Toma, esto es lo que me está haciendo todos los males! ¿Qué te pasa, minero? ¡Voy allí, voy allí! ¡Voy allí, dame el orbe, dame el orbe, dame el orbe! ¡Oh, no! Creo que el minero va a morir. No me lo puedo creer. ¡Hola, minero! ¿Has visto lo que le ha pasado a tu compañero? ¡Te prometo que no pasa nada! ¡Ven conmigo! ¡Tienes que ayudarme a bajar y dejar el orbe en su sitio! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh, no! ¡Espera! Creo que acabo de matar al otro minero. ¡No, verdad, no, verdad! ¡Perdona, perdona! No me lo puedo creer. ¡Chicos, chicos! ¡Creo que he matado a los mineros! ¡Lo siento mucho! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¿No queréis acercaros a mí, no? Pues claro que no, Nacho. ¡No os das miedo! Bueno, no pasa nada. Lo haré solo. Vosotros esperadme aquí, ¿vale? Tengo que bajar justo al sitio donde piqué hacia abajo y dejé el orbe oscuro. Que si no me equivoco era por aquí al fondo. Era como... ¡Uy! ¡Tengo muy pocos corazones! ¡No me acordaba! ¡Oh, fue aquí! ¡Sí, sí, sí! Aquí trae que está el agujero. Solo tengo que picar para abajo y hasta llegar a donde estaba antes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No debe de quedar mucho! ¡No debe de quedar mucho! ¡Espera! ¡Sí, he vuelto al sitio del principio! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Espera, ¿quién es este tipo de aquí? ¿El señor de la noche? Me pregunto quién se habrá robado mi orbe. ¡Hola, señor de la noche! Mataría a quien sea que tenga el orbe. Espera, ¿quién eres tú, chaval? ¿Que matarías a quien sea que tengas el orbe? Eh, no, 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 soy un chico que paseaba por las minas y no me pasa nada. ¿Por qué lo dices? Bueno, no lo sé, chico, pero creo que voy a matar absolutamente a todo ser vivo de la ciudad para recuperar mi orbe. ¿Cómo? Voy a matar a todos hasta que lo encuentre. ¡Espera, no! ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! Es que no le quería decir que lo tenía yo. Por si acaso me mataba a mí o algo y ahora va a ir a por mis amigos. ¿Qué? Oh, este es el sitio donde debería estar el orbe. Nunca lo debería haber pillado, aunque ahora mismo tengo tres corazones. No me lo puedo creer. Me queda muy poco tiempo para morirme. ¿Cuándo queda uno? ¡Moriré! Tengo que ir a salvar a mis amigos. Ahora van a por ellos. Ahora van a por ellos. ¡No, no, no! Tengo que salvarles de ese bicho. ¡Vamos, vamos! Deben estar por aquí, chicos, chicos. Solo tengo un corazón. No me lo puedo creer. ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, te juro que no tenemos nada! ¡Te lo juro! ¡Os voy a aniquilar! ¡Ay, por favor! ¡No, no lo tenemos! ¡No lo hagas, señor de la noche! ¿Por qué, chico? A mis amigos no le hagas nada. ¿Sabes qué? ¡Soy yo la persona que tiene el orbe! ¿Ah, sí? ¿Tienes el orbe? ¡Ja, ja, ja! Pues vas a morir. ¿En serio? Bueno, supongo que todo por salvar a mis amigos. ¡Aquí lo tienes! Ah, bueno. Si me lo devuelves, entonces no morirás. Eh, nada. Perdón por las molestias. ¡Adiós! ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé. Era su orbe y el tipo, pues, se lo di y ya está tranquilo. ¿Entonces no vas a morirte? Pues no lo sé. Aún me veo de negro, aunque me han subido tres corazones. ¡Esto es increíble! ¡Sí, Nacho! ¡Tu vida está subiendo! ¡Esto es genial, Ius! ¡Pero ya solo tengo los brazos! ¡Voy a ser normal! ¡Voy a ser normal! ¡Sí, Nacho! ¡Sí me gustas más de azul! ¡Oh, qué! ¡Sí! ¡Vuelvo a ser yo! ¡Vuelvo a ser yo! Y tengo todos los corazones. Espera, Lía. ¿Has dicho que te gustó? No, no es lo que parece. Solo me gusta el color azul. Bueno, supongo que sí. Al menos ya vuelvo a ser normal. Y esto es increíble. ¡Hola, Tony! ¡Ey, chicos! ¿Qué tal? Me acabo de encontrar este orbe extraño por ahí. ¡Espera, Tony! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale like a este vídeo. ¡Sí! Ahora mismo en pantalla tienes los mejores vídeos del canal, así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!